¡Hola de nuevo! ¡Preciosos! Bien, pues en el tutorial de hoy vamos a estar realizando una cajita, ¿vale? Va a ser con temática de Navidad. Yo como veis tengo esta cajita por aquí, sí, no es de Nivea. Y lo que vamos a estar haciendo es pintarla, ¿vale? Y la vamos a decorar con forma navideña, ¿no? Va a ser todo muy temática de Navidad. Así que lo que vamos a hacer es pintar nuestra caja. Como siempre vamos a darle primero una capa de blanco. Ya sabéis, como siempre voy a estar utilizando el blanco a la tiza, ¿vale? Que es una chalpein. Y bueno, no me enrollo más y manos a la obra. Bien, preciosos, pues como veis ya tengo por aquí la caja totalmente pintada de blanco. Os voy a explicar un poco cómo va a ser esta decoración para esta cajita, ¿vale? La servilleta que voy a estar utilizando es esta, que como veis es muy muy navideña, ¿vale? Solo vamos a necesitar una parte para la parte de arriba. Y un poco la gama de colores que va a llevar son estos dos tonos, ¿vale? Son las Chalpein de Amelie. Este es el verde lima y este es el color cereza, que como veis creo que va a combinar bastante bien. Y creo que voy a estar utilizando también esta lana, que como veis pues también le queda bastante bien a todos los colores. Lo que voy a hacer es por la parte de abajo, con esta cinta de carrocero, le voy a estar haciendo como unas pequeñas líneas en estos dos tonos, ¿vale? Y la servilleta irá pegada en esta parte. Así que bueno, vamos a ver qué tal va saliendo y os dejo con el paso a paso. Bien preciosos, como veis me estoy ayudando de la propia cinta, ¿vale? Para hacer las medidas de todas las rayitas, ¿vale? En vez de estar calculándolas y haciéndolas con un lapicero, lo que hago es que con la misma cinta me da esta separación, ¿vale? Y la voy colocando, como veis así, de esta forma. ¡Gracias! 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 Bien preciosos, pues como veis he dejado la tapa secar completamente durante toda una noche. Y así es como nos quedaría, ¿vale? La parte de arriba de esta cajita. Por aquí tengo la parte de abajo, que lo que voy a hacer ahora es quitarle todas estas cintas. Y le di dos capas de pintura roja. Y como veis por aquí, pues tengo algunos adornos navideños. Y lo que voy a hacer con todo esto es decorar toda nuestra cajita. Como veis son cositas que me habéis mandado de los Snail Mail. Voy a utilizar esta cinta, que la voy a colocar alrededor de toda la parte de arriba. Voy a utilizar también esta decoración, que bueno, esto es de mi árbol de Navidad. Pero ya veis que con un poquito de tela vosotras mismas podéis hacer este lacito. Y bueno, pues por aquí tengo más decoraciones, que todavía no sé muy bien si añadiré alguna más por encima. Vale, pero de momento voy a ir pegando todo esto a nuestra cajita con la pistola de silicona. Y voy a utilizar también este hilo, que fue el del Snail Mail que me mandó Sandra. Que también lo voy a estar colocando por toda esta parte de la cajita. Así que no me enrollo más y os dejo con la decoración de la cajita. Bien preciosos, pues como veis ya tengo aquí. Tengo toda la cajita totalmente decorada. Fijaros como ha quedado. Yo creo que ha quedado súper bonita. Bien, como veis aquí le pegué este adorno. Aquí le pegué también un cascabel. Por aquí coloqué toda esta cinta. En la otra parte como veis coloqué la cinta roja. Y después le he añadido esta de borlas en blanco. Y fijaros que bonita que nos ha quedado. Ya tenemos aquí una preciosa caja para guardar todas las cositas que nosotros queramos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis si es así darle un fuerte like al vídeo. Y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo preciosos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!